3, 2, 1, go 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 3, 2, 1, GO! 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 3, 2, 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 GO! 4, GO! 4, GO! 4, GO! 4, GO! 5, 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 GO! 6, GO! 7, GO! Ay, uang, 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 uang Uang akupo naman Talaga kang pakipitan Camapakailan naman Un algún día Un día Un día Un día Un día Un día El día de la noche, se llame para que la noche, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!